Música Todos sabemos cuales son los clanes mas poderosos de Konoha, pero nunca antes se nos ha hecho un video para explicar el porque y cual seria el mejor de todos, es por eso que hoy nosotros nos hemos reunido aqui para hablar y tomar en cuenta algunas de sus habilidades de cada clan, para asi poder posicionarlos dentro de un top. Asi que sin mas preambulo, bienvenidos a este video, los 5 clanes mas poderosos de la aldea de la hoja. Puesto numero 5 Sin duda existen muchos clanes dentro de esta gran aldea, pero asi como existen hay algunos que sobresalen mas, como es el caso de este clan, es de los mas importantes y sobre todo de los mas interesantes, por poseer control mental, grandes habilidades de comunicación y de monitoreo, un clan que se ha sabido ganar el puesto por ser uno de los que han marcado la diferencia en cualquier guerra, por ser el gran factor sorpresa, estamos hablando del clan mas poderoso a lo que poder mental se refiere, el clan Yamanaka. Música Puesto numero 4 Este clan ha tenido un hokage y además de eso, ha logrado siempre estar ahí como uno de los 3 grandes o uno de los mas poderosos del mundo, y claro mas antiguos, poseedores de la característica habilidad de fuego, pero además de ello, el poder de manipular gran variedad de técnicas, en conjunto de un gran chakra, el maximo exponente de su clan fue llamado dios ninja, por conocer todos los yuksus existentes dentro de su clan, además de regir la aldea por mas de 30 años, estamos hablando del clan que siempre ha estado ahí, como uno de los mejores de todos, el clan Sarutobi. Música Puesto numero 3 Este es el clan mas antiguo de Konoha, aquel que siempre se ha respetado, por ser uno de los mas poderosos, además de ello, por poseer gran poder, y sobre todo, una habilidad única, un clan lleno de genios, y de superdotados, un clan que su linaje habla mas de ellos, que su propia historia, descendientes de la diosa Kaguya, bendecidos con los ojos blancos, llamados Byakugan, su linaje es tan imponente, que este proviene de otro mundo, lo que nos hace pensar, que su poder va mas allá, de lo que imaginamos, si, así es, el clan mas antiguo de Konoha, el clan Hyuga. Música Puesto numero 2 Este es el clan de los mas importantes, es de los que han regido el mundo, durante mucho tiempo, el clan capaz de destruir el mundo, el clan capaz de pelear por lo que quiere, hasta la ultima gota de sangre, el clan maldito, aquel que lleva consigo, la maldición de odio, no hay mucho que decir acerca de el, ya que todos sabemos cual es su poder, y hasta donde son capaces, tanto fue el miedo que se le tuvo, que la aldea misma tuvo que exterminarlos, uno de los mas antiguos, y de los que la suerte del mundo, se les ha puesto en sus manos, mas de una vez, el clan Uchiha. Puesto numero 1 Este clan ha poseido un dios ninja, como lo llamaba la gente, este clan ha tenido tanto poder, que ha logrado dominar, los deseos del clan Uchiha, el clan mas poderoso de todos, el cual tenia al hombre, capaz de detener el mundo con su poder, uno de los tres seres en este mundo, en ser llamado dios ninja, Shinobi no Kami, el clan que por excelencia, ha sabido como llevar el poder, de una manera ejemplar, uno de los creadores de la aldea misma, un clan con ideales buenos, y sueños mejores, alguien que merecía su lugar y su puesto, no como uno de los mejores, sino como el mejor de todos, estamos hablando del clan Senju, el poseedor del poder mas grande del mundo. Espero este video te haya gustado, recuerda que esto es veramente mi opinión, algo que se puede cambiar, según la perspectiva de cada uno de nosotros, es por ello, que te invito a dejar tu top en los comentarios, seguido del porqué de cada uno de tus puestos, recuerda que yo estaré aquí, para quitarte cualquiera de tus dudas, y si te preguntas, por qué no está el Uzumaki en el top, es meramente sencillo, este no pertenecía a la aldea, tenían la propia. He sido tu amigo, el jarjarjero, Namaste.